Sube el rayo al fin, ya despierta te verás Sube el rayo al fin, y así verás Lo cual tú si quieres amar Ya despierta te verás Sube a la nena, ya despierta te verás Sube a la nena, y así verás Lo cual tú si quieres amar Ya despierta te verás Sube el rayo al fin, ya despierta te verás Sube el rayo al fin, ya despierta te verás Lo cual tú si quieres amar Y así verás Lo cual tú si quieres amar Y así verás Lo cual tú si quieres amar Lo cual tú si quieres amar ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!